hola qué tal vamos a ver lo que es el espacio de hilbert que hay que empezar ya a tener algunas definiciones para avanzar en mecánica cuántica y lo importante es tener algún ejemplo sencillo el único espacio de hilbert de verdad que conozco es en gotinga en getting game que es una universidad pequeña actualmente en alemania donde el hall del antiguo edificio de la facultad de física porque ya no es se la cambiaron los físicos por otro más nuevo con esto de internet y de todas estas cosas y le quitaron un edificio precioso donde el hall del edificio de la facultad de física se llamaba hall de hilbert y entonces un hall enorme todo el mundo decía que era el espacio de hilbert vale bien en getting game pues estuvo hilbert estuvo gauss también estuvo riman bueno era un poco el kembridge de los alemanes pero bueno el nacional socialismo lo destruyó porque casi todos eran de origen judío y se fueron de allí y se perdió un poco todo aquello nunca volvió a ser lo que fue bien pero les queda ya les digo el espacio de hilbert es ese hall de la universidad de gotinga vale bien el espacio de hilbert aparte de la tontería hasta que he dicho del hall es una generalización de un espacio vectorial un espacio vectorial nosotros sabemos que lo sabemos por números reales que es una representación de y j y k entonces el vector hay una base que es ortonormal que el producto de el vector base por sí mismo el 1 y son ortonorm ortogonales que y por j es igual 0 o j por k ya la conocemos entonces existe un producto interno o un producto escalar entre vectores o producto interno el inner product de los libros anglosajones donde podemos definirlo definirlo es de esta manera así vale de componente existe una operación suma de vectores cuyo elemento pertenece al espacio vectorial estoy hablando solo de espacio vectorial y existe la operación producto de escalar por vector un escalar por un vector pues tiene una forma de este tipo y existe la norma del vector vale el módulo que es el producto interno el producto escalar de un vector por sí mismo la raíz cuadrada que es un módulo la norma bien eso es un espacio vectorial el espacio de hilbert es una generalización del espacio vectorial donde hay dos cosas primero estos términos pueden ser complejos alfa pueden pertenecer al campo complejo vale esto es para hilbert hilbert las alfas pueden pertenecer al campo complejo de acuerdo y segundo los vectores aparte de vectores discretos que existen en el espacio de hilbert existen funciones de infinitas dimensiones que también hacen las funciones de vectores de acuerdo entonces esta generalización del espacio vectorial es lo que se va a conocer espacio de hilbert entonces aquí vamos a jugar con dos cosas con vectores discretos y con funciones entonces en mecánica cuántica siempre lo mejor es tener un ejemplo visual de algo para no estar perdido y entonces acuérdense de el pozo infinito vale del pozo potencial infinito donde teníamos una solución que eran las funciones seno que no lo resolvimos por paridad dejamos lo de paridad más adelante para el pozo bien todo tiene su cosa didáctica vale para entonces habíamos dicho que estas funciones la solución de la ecuación de Schrödinger tenía una propiedad bien esto tenía tamaño longitudinal que eran seno de n pi x partido por a donde n arranca a partir de 1 formaban una base es decir cualquier cualquier función la puedo representar en términos de la base este es el típico caso donde estos elementos pertenecen al espacio de hilbert y forman una base son funciones no vectores vale de infinitas dimensiones de infinitas dimensiones pero yo soy capaz que lo demostramos que lo demostramos aquí de cualquier función expandirla en términos en términos de la función base cualquier función entonces forman una base al igual que esto hacen el análogo al y vamos a es decir como wii que si el c tipo y j k de los números reales lo que pasa que son infinitas son infinitas y hay que tomar infinitas y poder representar cualquier cosa y estos coeficientes cómo vienen pues vienen por definidos por el producto interno de de menos infinito a más infinito de la función de onda que queremos representar ¿de acuerdo? por cada una de las funciones de la base la es una proyección ¿vale? entonces si esta es la función de onda que queremos representar, la que sea, pues esto de aquí al final nos va a dar la función de onda, con estos coeficientes va a tener esta representación son los, por ejemplo, el análogo de estos coeficientes va a ser como el 3G más 2J más 1K pues ese 3, 2, 1 del vector, que son los coeficientes de la base pues lo vamos a tener con estas coeficientes de aquí, pero la base va a ser infinita ¿vale? y además es ortonormal, si yo cojo esto y lo integro si hago un elemento de la base, ¿se acuerdan? que lo habíamos hecho con otro elemento, hago el producto interno, pues me sale cero es el producto, pues es un producto de funciones es una delta, para que no me salga, de crones ¿vale? este sería el producto interno de n por m entonces pues sale cero, entonces forman una base entonces este es un caso de función continua y pertenece al espacio de Hilbert pero yo también, si quiero, si me apetece porque aquí ya empezamos a jugar a un poco bueno, a lo que me interese yo si quiero y esto es así de sencillo yo puedo considerar o sea, aquí cabe más o menos el espacio de Hilbert es un sitio donde caben la continua y la eso yo puedo considerar este estado como el estado y voy a hacer una representación los elementos, los vectores en la base del espacio Hilbert tienen una forma se llaman ket y viene de la forma de brak brak ket que es paréntesis esto es un brak y esto es un ket ¿vale? tiene esta forma aquí entonces el vector tiene la forma de ket y lo voy a decir ya aquí entonces yo puedo decir que este es el vector 1 este es el vector 2 y así sucesivamente y yo puedo definir mi estado el que sea como la función de onda como el 3 2 más el 1 está sin normalizar ¿vale? 1 esto es lo mismo que decir como si esto fuera la i y esto fuera la j pero claro esto son funciones continuas ¿vale? pero ahora lo cuento todo y uso un espacio un espacio discreto ¿vale? porque voy usando esto así y números sueltos y antes no uso funciones ¿vale? entonces un poco se puede trabajar las dos maneras si yo por ejemplo dijera que esta función en la que sea otra función diferente vamos a llamarla F mayúscula la hago sumatorio de A sub n por los vectores base la expando en los vectores base pues otra representación continua continua y todo pertenece al espacio de Gilbert un poco cabe un poco de todo ¿vale? ¿de acuerdo? cabe un poco de todo hay algunas propiedades matemáticas siempre hay que pensar en algo así por ejemplo en esto de aquí que lo puedo tomar elementos la función de onda tres del primera base y uno de la otra es una representación discreta pero es válida se puede normalizar se normaliza y es una función de onda que pertenece al espacio de Gilbert y es una suma discreta de vectores pero también puedo coger la uno con la forma de seno la dos con la forma del seno y hacer una representación continua incluso puedo hacer lo mismo puedo tomar tres este lo vamos a hacer lo que quieren o sea puedo hacer una representación continua entonces aquí se va a trabajar según los intereses entonces puedo decir que la función de onda es tres veces el el raíz de dos partido por a seno de tres bueno este es el dos entonces le vamos a poner n2 2 pi x partido por a más uno más uno por raíz de dos partido por a el seno de pi x partido por a miren que esta representación y la de arriba es la misma solo que aquí es una continua y aquí está discreta ¿vale? y es lo mismo y todo está en el espacio de Gilbert según nos interese y aquí las bases son los vectores estos sueltos 1 2 que es el análogo a ij que los tomamos como elementos y aquí la base pues son el seno de n pi x partido por a con su constante de normalización aquí está sin normalizar pero bueno ya eso se va añadiendo ¿vale? lo ven y esto serían los elementos de la base que es una función continua ¿vale? o sea el espacio de Gilbert va a poder ponerse un poco en base como nos apetezca ¿de acuerdo? puede incluso un problema lo podemos tomar discreto lo podemos tomar continuo aquí un poco por eso hay una cierta confusión pero básicamente es un espacio un espacio vectorial es un espacio vectorial entonces fíjense que hay algunas propiedades añadir más así un poco de interés el producto interno de dos funciones pertenecientes al espacio de Gilbert pues tiene una forma así que ya sabemos cuál es la conjugada por la función de onda integrada menos infinito más infinito esto es la representación de posiciones y si estamos en el caso discreto por ejemplo vamos a poner w para cambiar la notación y v y hago un producto interno entonces claro hago un producto de los vectoriales es como el producto escalar según la dimensión que tenemos con el producto escalar con el conjugado es el equivalente al producto interno que será el producto interno producto interno o producto escalar del espacio de Gilbert bien y la norma la norma de una función perteneciente al espacio de Gilbert la norma al cuadrado pues será la integral usando el producto interno esto por esto por sí misma el módulo al cuadrado diferencial de x que es lo que normalizamos a 1 ¿vale? y en el caso de que sea discreto pues la norma será la suma de igual 1 hasta n de vi conjugado por vi es el equivalente lo ven es la norma del caso discreto que sería v por sí misma y aquí sería en el caso discreto phi por sí misma en fin phi por sí misma phi al cuadrado esto sería perdón la norma al cuadrado claro v por sí misma sería el módulo de v al cuadrado ¿lo ven? bien pues esto es un poco lo del espacio de Gilbert entonces nada esto es una esto en una base que se usa esta anotación se puede tomar pues como los coeficientes por el vector si quieren aquí ya estoy cambiando un poco la anotación del bracket puedo poner esto así o poner los vectores si quieren base vectores bueno esto es lo de operador vamos a quitar esto que es lo de operador para no confundir la anotación los vectores base o suponer que es un vector entonces va a ser todo un poco es un espacio vectorial básicamente con una operación de producto interno con una norma también también existe el producto escalar que no lo he comentado mucho escalar por un elemento del espacio va a pertenecer donde este puede pertenecer al campo complejo si un elemento por un vector pues va a ser el elemento por las coordenadas del vector ¿vale? por las coordenadas del vector se llama espacio de equilibrio lineal también está la norma igual está todo exactamente igual pero eso sí a veces se trabaja en el continuo porque interesa y a veces se trabaja en el discreto bien pues ven la norma 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 la norma